Buenas tardes, iniciamos con las noticias. El secretario de Seguridad de Cali reconoció que la ciudad no cuenta con el número de agentes suficientes para contrarrestar la delincuencia, Estefania. Así es, Lorena Andrés Villamizar dijo también que el ministro de Defensa prácticamente dejó sola la ciudad frente a las diferentes formas de delito. De acuerdo con el secretario, existe una crisis de pie de fuerza en Cali que se ve reflejado en el aumento de algunos delitos. La gravedad de la situación de Cali, en temas de homicidio, en temas de atracos, los caleños claman más presencia de la fuerza pública, están dispuestos a colaborar con la fuerza pública, pero necesitamos de manera urgente y dramática más pie de fuerza para la seguridad de los caleños. Dice el funcionario que la policía debe cubrir otros cinco municipios y los agentes no dan abasto para vigilar la capital del valle. A Jamundí, Yumbo, Candelaria, entre otros. Todos municipios con problemáticas graves de orden público también en Jamundí hay situaciones críticas de cultivos ilícitos. Así que Cali necesita por lo menos de 1.500 policías adicionales. Y en vez de tener 1.500 adicionales, lo que hemos tenido es 1.500 menos hombres porque se han retirado, se han pasado al retiro debido a la decisión del Consejo de Estado de facultarlos para pedir su retiro a los 20 años. A todo esto se suma los agentes que deben vigilar a los 800 sindicados que permanecen en las estaciones de policía. Tenemos 800 personas detenidas en las estaciones de policía. Entonces, 150 policías que de por sí nos hacen falta están dedicados a cuidar presos y a hacer traslados de presos y de detenidos. Dice el secretario que, por ejemplo, la policía no puede descuidarlas como unas 15 y 21, consideradas las más violentas del país. Si el general Casas levanta el pie de fuerza que tiene ahí comprometido para combatir el hurto, se le dispararían los homicidios en esa zona de la ciudad. Entonces, finalmente, el pie de fuerza que puede destinar a combatir y prevenir los hurtos es muy limitado. Por eso tenemos un incremento grave de hurtos de celulares y de vehículos. En un Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa se había comprometido a aumentar el pie de fuerza en Cali, pero hasta ahora no ha cumplido. En un Consejo de Seguridad